Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio. Bueno, no hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección, hubo un fraude orquestado en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, los medios de información, las cúpulas empresariales. Fue una asociación de intereses para evitar que se llevara a cabo un cambio verdadero en el país. Al final, esto para los jóvenes, a Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5 por ciento. Pero hay evidencias, pruebas de que en Guanajuato, y esto explica muchas otras cosas que se están padeciendo hasta la actualidad, porque en esa elección tomaron las casillas, todas, y esto confesado por el secretario de gobierno de ese entonces. Existen las pruebas. Lo grabaron en una reunión. Se publicó ese testimonio en el periódico AM de León y ellos hablan de que le aportaron 300 mil votos falsos a Calderón. Si la diferencia fue de 240 mil, solo con ese operativo en un estado, se prueba que no ganó. Pero no solo fue eso. En Nuevo León, Natividad González Parás, que era gobernador, se metió porque hubo un acuerdo con los gobernadores del PRI para apoyar al PAN. ¿Cómo? Después, cuando fue candidato el licenciado Peña Nieto, hubo un acuerdo para que los gobernadores del PAN y dirigentes del PAN apoyaran al PRI. Fox no llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, Josefina Vázquez Mota. Llamó a votar por Peña Nieto. Es que tenemos que recordar todo esto.